Todo este material está en un disco que grabamos, que se llama Punto de Partida. Si se meten en las redes, en Spotify por supuesto, ponen Punto de Partida, con la profesora de César Angeli, van a encontrar todos estos temas. Algunos no, porque estamos tocando obras del material nuevo que estamos grabando, así que bueno, si quieren volver a escuchar este material, Punto de Partida. Punto de Partida 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.